La Policía Nacional Civil realiza esfuerzos para brindar seguridad a los habitantes del municipio de Caluco, en Sunsunate. Sin embargo, los habitantes aún no quieren regresar a sus hogares por temor a las pandillas. Es un día de alegría para este grupo de pequeñas. ¿Cuánto te vas a ir a mi casa? Mañana. Personas de buen corazón les entregó muñecas y otros juguetes. Y esto que es para lavarse las manos. Es un momento de diversión que les permite olvidar el drama que a corta edad les ha tocado vivir. ¿Qué sentís de vivir ahora aquí? Prisceso porque extraño la casa. Son niños que estaban acostumbrados a jugar en sus propias casas o junto a sus amiguitos en las calles del Cantón El Castaño en Caluco, Sunsunate. Realidad que cambió de la noche a la mañana, luego que grupos delincuenciales amenazaron a los habitantes que decidieron huir por temor. Esta cancha de básquetbol se convirtió en su techo, como paredes nylon oscuros. Habitaciones improvisadas, pero que los hacen sentir seguros nos dijo el pequeño Daniel. Palabras que sin duda ha escuchado decir a sus padres. Este niño tiene nueve años y nos contó que aparte de su hogar, extraña la escuela. Para los padres de estos pequeños no es fácil lo que está ocurriendo. Se han cumplido 15 días desde que salieron de sus casas. Los padres lo han dejado todo por temor, resienten sus trabajos, sobre todo las cosechas que podrían perder en sus propiedades. Así como al dejar el trabajo por lo menos no se doble la miento y se ruina el maíz. ¿Eso lo preocupa a usted en este momento? Ajá. ¿Cuánto perdería? Sí, es bastante. Pues sí, sin hacer nada y como voy a seguir sembrando, si está todo parado y ya viene el verano también. Y la planta no se pega. Han visto en la televisión que la policía les promete seguridad, luego que varios pandilleros fueran capturados, acusados de amenazarlos. Pero el temor persiste aún así. Por el momento prefieren seguir en el improvisado hogar, esperando un mejor mañana. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara.